Al hombre pobre lo desprecian, la mujer está ahora es por la plata Si yo tuviera la mojera, si yo tuviera la gozaba Si yo tuviera la mojera, si yo tuviera la gozaba Contrata a tu cabrón, hombre viejo, eso le digo a las muchachas Contrata a tu cabrón, hombre viejo, eso le digo a las muchachas Si se enamoran del dinero, si se enamoran de la plata Si se enamoran de la plata Si se enamoran del dinero Si se enamoran del dinero, si se enamoran del dinero Ando vivi pasando pena, me quedo con la de la casa Ando vivi pasando pena, me quedo con la de la casa Si yo tuviera la mojera, si yo tuviera la gozaba Si yo tuviera la mojera, si yo tuviera la gozaba Contrata a tu cabrón, hombre viejo, eso le digo a las muchachas Contrata a tu cabrón, hombre viejo, eso le digo a las muchachas Si yo tuviera mi plata Yo fuera el hombre monje diego Yo fuera el hombre monje diego Si yo tuviera la gozaba Por eso es que la vi, yo no sé Mejor no digo nada Nacho Vidal, Nacho Vidal Nacho Vidal Chau, 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 chau